¡Fotógrafos provenientes de 22 países, invitados de 7 para compartir diversas experiencias sobre el fotoperiodismo y la fotografía documental, talleres, presentaciones de libros, conferencias magistrales y proyecciones, hicieron de la tercera edición del Festival Mirar Distinto la más grande e importante desde que inició en Jalapa en el 2014! Bueno, este año yo creo que consolidamos el Festival Mirar Distinto como uno de los mejores festivales de fotografía documental y fotoperiodismo, me atrevería a decir que en América Latina, en la región. Cada vez más grande, cada vez con mayor participante, esta vez tenemos 20 fotógrafos de más de 22 países, o sea, entonces, sí, es como un compromiso que tenemos motivado por la pasión, por la pasión hacia la fotografía, hacia la imagen, hacia el diálogo. Saber hacia dónde miran los fotógrafos o los habitantes de una región, cuáles son los detalles que más destacan y definen a una sociedad los métodos actuales para capturar una buena imagen, y en general, aprender a mirar distinto, es el objetivo de este festival que surgió de un grupo de amigos con el fin de enriquecer a la fotografía a través de un compartir de distintas experiencias. Y el festival justo se plantea eso, o sea, reflexionar en torno hacia dónde va la mirada, hacia dónde caminamos, hacia dónde se van, ejerciendo desde el fotoperiodismo, la foto de prensa día con día, hasta la fotodocumentarismo de más largo aliento. Creemos que hay nuevas narrativas, hay nuevas maneras de contar las historias que pasan, siempre enfocados como en las historias que importan, ¿no? Es por eso que nosotros vimos historias de derechos humanos, de desaparecidos, de migración, son las historias que pasan en nuestra región y es las que hay que contar y también ver cómo se están contando. Apostar por una nueva forma de hacer fotografía es lo que recomendó John Moore, quien ha fotografiado 65 países en seis continentes, especializándose en fotografía de guerra y recientemente de migración, ganador del premio Pulitzer en el 2005 y del WordPress Photo en cuatro ocasiones luego del cierre de este festival. Para tener una vida larga en la profesión hay que pensar en historias de más largo plazo y hay que descubrir cuáles historias son importantes para ti, ¿no? Alguien, nadie te puede decir qué es importante para ti, hay que descubrir una manera, contar una historia en tu manera y tu propio perspectivo. Fue así como el Festival Mirar Distinto concluyó un extenso programa de cinco días, prometiendo regresar a esta capital el próximo 2019. Héctor Morales, Juans, RTV, más noticias.